Contador en el bajo Bajo en la batería Y Choribotri pero en la viola Digo quien se habla, esto es Trastornados Quiero liberar la vida que hay en mi Yo quiero morir, nadie es lo que viví Día a día, llegando a existir Todo mi sueño, ya que te voy a morir Quiero liberar la vida que hay en mi Yo quiero morir, nadie es lo que viví Día a día, llegando a existir Todo mi sueño, ya que te voy a morir Yo quiero ver, nadie es lo que viví Día a día, llegando a existir Hoy desperté y pude ver lo que tan vuelta se han soñado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!